Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. La declaración de Kanyaman resultó ser una mentira. Tenemos una prohibición de entrevistas. La noticia de que Kanyaman dijo, hay dos turcos que son populares en Italia. Nuestro maestro Feiti Terim viene primero, y luego vengo yo resultó ser una mentira. El fin de semana se hizo una declaración en nombre de Kanyaman, que vive en Italia desde hace un tiempo y comienza una serie de televisión extranjera por primera vez. La declaración es una mentira. Según la noticia, Kanyaman dijo, como fanáticos del Besiktas, felicito al Galatasaray. Turquía necesitaba esto. Hay dos turcos populares en Italia. Nuestro maestro Feiti Terim viene primero, y luego yo voy, dijo. Tenemos prohibición de entrevista. Sin embargo, el gerente de Kanyaman, Huneit Sain, dijo, Kanyaman no tiene tal declaración. Se hizo una noticia falsa en nombre de Kanyaman en el escritorio y se difundió rápidamente. Además, tenemos una prohibición de entrevistas debido al contrato que hicimos en Italia, dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!